Hola gente, aquí en el Turismo Desconocido de Puerto Rico, vamos hacia las Empanadillas del Goldo Malablao, que mucha gente pues no sabe la dirección. Bueno, pues vamos desde San Juan, por el Expreso número 22, hacia Payamón. Bien, regresamos ya. Estamos de mediodía, el tapón está encendido, pero vamos en el Expreso número 22 de San Juan, hacia Payamón, pero nos vamos a salir en la salida de Cataño. Y seguimos. Esta es la próxima salida que usted tiene que tomar para ir a las Empanadillas del Goldo Malablao. Estamos pasando a la izquierda, City View Plaza, y ahora vamos por esta salida. Es la 7A, Cataño. Vamos a seguir para que ustedes vean la salida. Ok, para allá es el peaje de Bucanán, donde está ese gran tráfico. Y la cárcel federal, que ahí no queremos ir. Pues la verdad, hay que reírse, porque ahí sí que no queremos ir. Como ustedes pueden ver, acá tenemos, ahí este edificio, a la derecha, que olvidé el nombre, pero dice. Esa es la oficina del Puma. Ok. De la Cación de Villar. Ok. Seguimos. Vea, aquí está la cárcel federal. Tomamos el primer semáforo luego de la salida. Hay varias formas de llegar, pero vamos a mostrarles la más sencilla. Regresamos ya bien. Van a pasar esta salida, que es justamente para el pueblo de Cataño. Esa no la tomen, porque es un poquito más complicadito por ahí. Ok. Bueno. Suben este puentecito. Que ahí está el Coliseo de Cataño. Para que llegues más rápido, pues es la próxima salida. Aquí está. Próxima salida, luego de la salida principal para el pueblo de Cataño. Aquí vas a llegar más rápido a donde el Gordo y sus empanadillas. Porque si llegamos a Bacardí, que por ahí era, que íbamos a ir, pero no llega tan rápido, un poquito más lejos. Bueno. Vamos a seguir grabando para que ustedes vean. Van a doblar acá a la derecha. ¿Verdad? ¿Qué urbanización es esta? Bayview. Esto es Bayview en Cataño. Urbanización Bayview. Y ya mismo. Vamos a ver. ¿Dónde es que está localizado? El negocio del Gordo. Ah, miren, sí. Un punto de referencia. Aquí está el cementerio, aquí a la derecha. Pero lo sigues directito. Entonces, ¿ya estamos aquí llegando? Ah, estamos aquí ya. Miren. Aquí está, ¿dónde está? Mira, así se ve el morro. A ver, María, qué vista tiene este Gordo. Terrible. Bueno, a este es las empanadas del Gordo. Bueno, ya mismo vamos a grabar adentro. Aquí se ve de frente el negocio del Gordo. Y miren la vista que tiene este Gordo Malablau. Miren la vista, nada más y nada menos que el morro. Y todo el viejo San Juan. Pero vamos a hacerle la visita. Que le estaba deseoso que le hiciera la visita. Vamos allá. Estaba enfermito y espero que esté por aquí. Estos lares. ¿Están buenas? ¿Dónde está el Gordo? ¿Dónde está el Gordo? Yo llegué, llegué, llegué. Pero papi, te busca. ¿Dónde está el Gordo aquí? ¿Dónde está el Gordo? Espérate, espérate. Mire el Gordo ahí. Yo te dije que venía. Llegué. ¿Diablo, cuñeta? Que seguro que venía. ¿Ves? ¿Ves que el Gordo Malablau? Ahora estamos aquí, hasta allá. Eso es así. Voy por allá. Está bien. Dale, voy. Sí. Mándalo a la coja. Díganme un minutito a la oficina. Ahí están los conducentes. Ahí están los conducentes. Saluda. Este es el hijo. Llegamos, llegamos, llegamos. Felita es una cabrana para allá. Y ella te va a cuidar. Aquí hablan así. Aquí es que es. Aquí estamos. Espera, entra Gordiendo. Entra, hermano. Estas son las famosas empanadillas del Gordo Malablau. Hola. Aquí tengo mis dos amigos. Ah, pero mira. De un día al negocio más famoso que hay en Maguayo, Felipe. ¿No ha ido? No. Ah, pues. Yo tengo que ir allá. Trabajas a haber pensado de allí. Perfecto. ¿Qué te acabe? No, 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 no. No. No te venden como que yo te puedo vender. Se abochona. Pero él le está diciendo la verdad. La verdad. Ese negocio es famoso, Felipe. De verdad. En Maguayo. En Maguayo. En Maguayo al lado del paqueril. En Dorado. En Dorado. Sí, porque eso de Maguayo me... 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 Como que escuchaba como que eso era de la banda allá de Dorado. Definitivamente. Maguayo. Bueno. Aquí está el Gordo haciendo la empanadillita. Y justamente en background está saliendo el stand-up del Gordo también. Mientras estoy hablando de ti. Mira, 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 mira qué habilidad. Mira, tú me ibas a hacer una de churrasco, ¿era? Sí, la miro de viste. Ok. Voy, voy, voy. Ah, espérate. Vamos, aquí es cuando la rellena. Ajá. ¿Cómo la rellena? Estamos en vivo, estamos en vivo. Esto es ahí. ¿Tú quieres ensalada? Bueno, algo de camisa y que me abriza ahí. No, no, este es viste lo que es. Esto, rapidito. Lleno, este está lleno, mi gente. ¿Ustedes están de qué hora, qué hora? De lunes a viernes, de seis de la mañana a dos de la tarde. Y ahora están empezando a abril, los sábados, ¿verdad? No, no, porque hoy día vamos a un tiempo, ¿verdad? Sí, sábado, ¿de qué hora, qué hora? De siete de la mañana a doce del mediodía. Siete de la mañana a doce del mediodía para los que estén trabajando en la semana, que no puedan estar, no puedan venir para acá. Y los de la isla, que vean este video. Y los que nos van a estar viendo por YouTube en el turismo desconocido de Puerto Rico. Bueno, pues, los que viven en la banda allá afuera de Puerto Rico, sepan que las empanadillas del gorlo son las mejores en Cataño. Yo quiero ver cómo tú las rellenas. Pollo, queso y lechuga. Gente, eso está lleno allá afuera para que ustedes lo sepan, ¿ok? Pollo, queso y lechuga. Déjame. Mira qué, nice. Y una de pollo y queso. Pollo y queso, nada más. Está haciendo el gordo unas de bistec, ¿verdad? Sí, con estas de pollo y la de bistec. Ah, pues yo quiero de bistec. Vamos a ver otra cajita más rico, vamos. El más famoso de Cataño, Kenneth Peyo. ¿Cómo es? Nos saluda, yo dije, Kenneth. Espera. Adiós, tenemos hasta el Jockey aquí. El Jockey más famoso de Cataño. ¿Cuál es tu nombre? Kenneth Peyo. Kenneth Peyo. Kenneth Peyo, de Puente Blanco. ¿Y tú sigues corriendo caballos? Sí, actualmente estoy en el lugar. ¿Están montando? Bueno, es montando, así que se debe decir. Disculpen, porque yo no soy ducha en esto. Bueno, y entonces, ¿dónde tú montas? ¿Y qué día tú estás usualmente? De miércoles a domingo. Bueno, aquí tienen a Kenneth Peyo, para que sepan, es de Cataño, Puerto Rico. Bueno, nos fuimos otra vez con el gordo. Mira, repítelo a la gente, ¿desde qué día a qué día tú estás abierto? De lunes a viernes, de seis de la mañana a dos de la tarde. Y los sábados, de seis a doce. Sábados, de seis a doce. Eso es para la gente, los turistas y los que vienen de otros pueblos y los que vienen de Estados Unidos y de otra parte del mundo, para que sepan. Bueno, ¿cuál es la dirección de aquí, gordo? Más o menos. Avenida Bandera y la Bahía Número 10, Cataño. Bahía Número 10, Cataño. Tengo que a la escuela más en el viernes. Ok, ok. Entonces, gordo y pocatita dicen gordo. Ah. ¿De verdad? Y a mí me pusieron ese apodo. ¿De verdad? ¿Por qué? Era un poquito más bienito antes. Ah, ok. Ven acá, ¿desde cuándo te dicen así, gordo? Bueno, desde que empecé aquí hace 35 años. ¿Tú llevas 35 años haciendo empanadillas? 35 años. Pero es que tú eras, tú me dijiste que tú eras músico. Yo era músico y alineante. ¿Y cómo fue ese brinco? Eh, porque en los 70 la construcción bajó. Ajá. Ahí fue un paréntesis de la vida de trabajo y llegué a ti. ¿Qué? ¿Y cómo te inventaste esto de hacer empanadillas así raras? No, primero las compraba de caja. Ajá. ¿Y después? Después se hace las a... ¿Creando? ¿Inventando? De que de esto. ¿Qué? Como esta, que es de carne con amarillo y la de botella. Ah, bien, Mariano. ¿Tú vas a hacer otra así? Sí. Ok, pues dale. Para que la gente vea cómo tú haces esta de carne con amarillo. Así es que nos gusta a nosotros, mi gente, las cosas acá. De acá. Ave María. Ah, yo quiero una de esas. Ah, pero es que tú tienes biste también. Y las hace a las millas, eh. ¿Te gusta esta pendeja? Sí. No sea bolchota, está de cabrón. Oye, ¿qué? Cane sola. Sí, sí, sí. Eso es así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no sabe pedir, arranca para ti. Así es el gordo. Pero es la cosa más chula del mundo. No se esconda la vida. Este es para acá para que se quede en el cerebro. Exacto, exacto. Estás escondada. Mi gente, usted sí que va a gozar aquí. Mira a Willy ahí, envuelto. Willy. So. De la cabrón espanadilla. La bru sabe que pida tu coma. No tú vas a hacer la otra. Cabrón, fue este pendejo que ha vendido. Así se tratan. Esto es cariño. Eso es de cariño. Willy le ha perdido en la bolsa y tú la vendiste. No, cabrón. Ya yo la... ¡Ida! Ah, y nosotros escuchábamos música así. Salsa. Eso. Lleva. Eso. Si Jerry Santiago estuviera aquí, ¿eh? Jerry Santiago. ¿Quién le va a tragar a Pirulí? Bueno, Piruló lo que pasa es que tengo que trabajarlo. ¿Trabajarlo? Con su manager, sí. Dale. Bueno, aquí estamos con el gordo colorado y con el frío. Y yo, aquí me están dando una espantacular, que es maravilla, ¿eh? Es maravilla. Maravilla y amarillo. Esto no es muy chiquito. No, esto se hace especialmente para visitar conmigo. Perfecto. Bueno, gente, ya saben, el gordo, la solidaridad del gordo colorado ha hablado en Catania. Por eso, este turismo desconocido de Puerto Rico, es que tiene tanto el programa, nos van a dar un reconocimiento la semana que viene, por ser el primer programa entrado del turismo de Puerto Rico. Bendiciones para todos. Ya saben dónde velar a el gordo, malhablable, es maravilla. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.